No, no es que la pago, porque si la tengo todo el tiempo, no está a las cuatro que viene. ¿Cuánto me hago? ¡El 8-3, el 9-3, Rubén, es Colombia! ¡El hombre que le preparó la posición, aquí se viene para la segunda, atricción, vamos a ver! ¡Vamos con los brazos! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve! La posición, el Gran Bretaña, Iván, a ver, el corredor con el número 211, el trampa en la última recta, Ramírez, 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 Colombia, con Raíl Brasil. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve!